Hola chicos, hace unas semanitas atrás grabé un vídeo mientras ordenaba nuevamente lo que está acá atrás mío que en realidad son todas las cajas de los midcloth, de allí salieron vídeos de respuesta, vídeos ese del no me importa, no me importa yo también vi que les gustó harto y no hice ninguna introducción para ese vídeo así que esta es la introducción me van a ver aquí con este corte de pelo nuevo, pero allí estoy por supuesto en el pasado con otro corte de pelo y es solo yo mostrándoles esta habitación, como la utilizo en formato para grabar, formato para sacar fotos les muestro cada una de las cosas que están atrás y finalmente ordeno todas las cajas y les comento de algunas algunos delitos curiosos que me ocurrieron con ellas así que los invito a ver este vídeo un contenido liviano yo diría, quizás va a salir un vídeo largo, no lo sé, aún no lo edito pero sí sé que grabé hartos vídeos de eso mismo, solo espero que les guste y que sea contenido que quizás sí quieran ver, y si no, no lo ven, va a sonar el siguiente vídeo, ya chicos, que les guste o sea no, no chau chau, quédense viendo, me despido al final bueno todo parte detrás de esta puerta bueno y antes de conversarles y ordenar voy a preparar las luces, voy a dejar la cámara por allí para que ustedes vean también ese proceso entonces cuando estoy tomando reviews, básicamente allí van las luces y esta mesa que estaba en el medio, que nos sirve para tomar desayuno, comer, apoyar cosas cuando estoy haciendo los reviews la pongo aquí en el medio y ahí depende, a veces la pongo vertical, a veces la pongo horizontal, depende del tamaño de la caja más o menos pero por ejemplo acá la dejo horizontal y esto que parece una cortina en realidad es un telón para sacar fotos así que lo levanto y lo dejo caer encima de la mesa y luego arreglo las luces por supuesto así queda prácticamente cuando hago un vídeo ahora cuando quiero sacar fotos, que normalmente yo grabo todo el vídeo, lo grabo en horizontal ahora también lo grabo en vertical para IGTV y luego armo una pose y cuando armo esa pose inmediatamente le saco fotos entonces giro la silla y muevo la luz la pongo por acá y entonces allí con ayuda de cajas, como la misma caja del midcloth pongo la figura encima y pongo un fondo con el computador pero voy a hacer otro vídeo completo sobre el tema de fotografías de cómo lo hago yo no soy experta pero les voy a mostrar también la configuración que ocupo en la cámara no es necesario tener unas luces de estudio también se pueden usar otro tipo de luces y yo también utilicé otro tipo de luces antes pero luego preferí por estas porque también grabo vídeos entonces me servía para esos dos motivos esto que ven acá es el típico fondo que tengo cuando estoy haciendo likes o cuando estoy leyendo que es algún manga esto es lo que se alcanza a ver quizás se ve menos también lo reordené así que es muy probable que hayan cosas en distintas posiciones pero básicamente aquí arriba tenemos la torre del reloj de fuego del santuario que es de bandai es oficial de bandai pero trae solo esta parte y esto tiene luces, tiene música ocupa muchas baterías muchas y es de un color planísimo es todo del mismo color que es ese color y los chicos de The Monkey Factory la customizaron para mí le añadieron estos pilares que están por todo alrededor y la pintaron también para el efecto de sombra y este efecto de roca y quedó espectacular de verdad que no puedo haber quedado más contenta con cómo resultó esto además aquí tengo el único y primer panoramation que he tenido en la vida y la verdad es que lo compré para mi pareja y yo pensé que eso era lo que él quería pero en realidad él quería un midcloth y quería el B1 en ese entonces yo no sabía pero ahora ya sé y de hecho por eso creé este canal para también entregarles esa información al resto porque en ese entonces yo no encontré nada estos son dos cachapones que me gané en un concurso que hizo Star Hill y Francisco amablemente me envió esto junto con este posadazo y otro más que lo tengo en otro lugar guardadito además por aquí por el costado tengo dos tazas de coleccionistas Sensei a Chile que es un grupo donde ahora estoy de staff haciendo lives y dentro de ellas tengo unos llaveros que pretendo regalarles en algún instante estos los hice con láser tal cual y también tengo unos posavasos con fotografías que he tomado yo pretendo hacer más en el futuro también para regalos para ustedes y estos los hice con Duster Custom aquí tengo otra taza con donde están todos los dorados de una tienda que no mencionaré sin embargo si les puedo decir cómo encontrar esa taza porque están muchos más lugares no solamente en esa tienda yo la he visto en muchos lugares más aquí por el costado tenemos unos hermosos posavasos de madera hechos por My Own Design y están los 12 caballeros por supuesto por detrás tienen como un fieltro se dice pero para que sea antideslizante tallado en madera y además pintado a mano es un trabajo súper bien hecho y la verdad es que me da una pena enorme ocupar estos posavasos así que están allí de decoración aquí tenemos las cajas de los tazos de DKB el volumen 1 y el volumen 2 tengo varias cajas, la mayoría están vacías por aquí abajito por supuesto tenemos un reloj que no está a la hora que está al revés además y este es de la tienda OneUp y por supuesto que el calendario que le hice un vídeo completísimo y en el futuro espero poder tener una entrevista directa con el creador y es nada más y nada menos que de Soldier Dream Studio así que es maravilloso los dibujos los hizo Julián tenemos para cada mes del año tenemos un personaje distinto esta vez era la saga de Poseidón pero ya lleva como 4 años haciendo calendarios cada uno con una saga distinta y no sé qué nos deparará 2023 pero ya quiero saberlo aquí por el medio tenemos unos peluches este me lo regaló una amiga este lo ganamos en una feria este lo teníamos colgado en el auto hasta que se cayó este es de puntarenas y el resto por supuesto es de series Pochita, Kirby y Groot que me lo trajo mi hermana de un viaje aquí en esta sección tenemos una colección que quiero que crezca inmensamente próximamente y que abarque quizás toda la estante por supuesto que en los próximos meses me tiene que llegar la próplica del Crysis Moon Compact y ahí va a estar por acá y tendré que ordenar todo de nuevo pero mi intención es esa que este sea un estante de puro Sailor Moon y por el momento tenemos acá a Tanjiro que está acompañando solamente está cuidando a las chicas Jigglypuff también que ambos los tengo que devolver y Kirby que es mío y atrás hay un cuadrito que es estilo 3D y además oro gráfico de la tienda Studio Beats muy lindo, muy lindo también en el pasado compré una mascarita de estas de zorro típica y bueno se ve con eso encima negro porque no tenía como colgarla que se va hacia adelante y esa es de Lovecats Studio y respecto a la zona de las Sailors la mayoría son regalos de mi novio los gachapones los Funko Pop son regalos de él aquí en el medio tengo dos gorros que no han sido utilizados Tau Do y Scorpio y ambos son de A&S bordados de hecho a un amigo le envío unos a Estados Unidos lo siento los perros pero vivo con 4 perros no esperen menos de mí aquí tenemos el logo de Saint Seiya tiene también algo de polvo lo siento y como ven aquí miro está completamente bordado y es un súper buen gorro y ya por aquí abajito tenemos el póster exclusivo que se arma cuando compras la edición especial de Sakura Card Captor aquí en el medio tengo unos vinyls que me regalaron para mi cumpleaños del año pasado o antepasado creo de Game of Thrones la nariz y Jon Snow y por supuesto mi lado gótico un poco de Tim Burton Nightmare Before Christmas Jack Skeleton y Sally que me encantan y me encantaría tener acero también el perrito pero no lo encontré y atrás otros Funkos de Tingeki ok ahora voy a ir sacando las cajitas voy a limpiarles un poco las dejo al lado y luego conversamos un poquito de cada una o de las que tengan historia realmente y las vuelvo a ordenar con un poco de puro porque tenemos que ir a la pestaña que vamos a ir a la pestaña y con un poquito que vamos a ir de la pestaña y con un poquito que vamos a ir a la pestaña con agua y con diversidad Y ya está. Y ya está. Ya sabía pared. Hace mucho tiempo que no me había la pared. Así que voy a limpiar un poquito las cajas y las voy a ordenar, por supuesto. Antes las tenía así, por saga. Ahora las voy a poner así por saga para que queden más accesibles también porque típico que si quieres sacar una foto de uno, algunas escenas son con otro personaje. Así que entonces dentro de la misma saga sale más fácil sacarlas así que tener que sacar todo lo de arriba para sacar una porque están más abajo. Así que las voy a ordenar vertical por saga y me detengo con las que tengan alguna historia que la voy a poder contar, la más cara, la más barata, la primera. Ahora iría Tauro arriba, pero no lo tengo. Lo dejo pasado. No, hasta el día de hoy me duele ese día. De la Sol of Gold, esta junto con Acuario y Capricornio fueron las más baratas, muy muy baratas. De hecho, fueron las segundas figuras que compramos. No sé en qué orden, no sé si fue primero Acuario o Capricornio o Cáncer. Pero después del Chirio B1, que fue la primera, estas fueron las siguientes. Porque estaban muy, muy, muy baratas, de verdad. Esta es la famosa figura que en el video de los errores tiene todo mal al respecto. Esta es la figura que me vendieron, como que estaba nueva, pero en realidad estaba en una vitrina posada, armada. La desarmaron frente a mis ojos. Me regalaron una base, que en realidad era de un set de tres bases. Por todos lados van con estas figuras. Pegué una pieza. Ah, quedó todo horrible. Vamos a revisarlo. Además está llena de scotch atrás de cinta adhesiva. Ahí está como la cinta adhesiva vieja y aquí está la nueva. Algún día tendré que comprarla de nuevo. Incluso la caja está cochina por dentro. Huellas dactilares de los que la vendieron. Ya recordé que fue cuando armábamos el modo objeto, pusimos aquí el abrazar y a cada rato se salía el dibujito, el detalle que tiene, como una llamita. Y se salía tanto, 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 que le pusimos una gota y nada más que una gota de la gotita, que es un pegamento súper fuerte. Y finalmente se quedó pegado todo al modo objeto. Así que ahí se ve que raspamos y raspamos para poder sacarlo. Virgo y Saga, que está allí, eso los compramos por un contacto. Un contacto nos dijo que había un chico que estaba vendiendo las figuras y en ese entonces nosotros teníamos un poquito de dinero que nos sobraba del mes. Así que le preguntamos cuál era la oferta, teníamos un buen ofertazo por comprar las dos juntas, así que obviamente aceptamos y el chico era de Santiago. Pero tenía un amigo que viajaba a Viña, que es donde vivo yo, y viajó para acá y nosotros fuimos para allá, donde vivía él. Y ahí los vimos en persona, los abrimos rápidamente, estuvimos todo el camino revisando imágenes de cómo era la figura, porque no teníamos idea de cuáles accesorios tenía, cuáles no. Y finalmente todo resultó súper bien. Así que este fue un 2x1, básicamente. O sea, salió un poco más que un 2x1, no salieron al precio las dos de uno solo, pero fue una ganga. Este es el Soul of Gold más nuevo que me ha llegado y no, ni siquiera lo he abierto. Así que espero que esté todo bien adentro, porque tampoco tengo la intención de abrirlo ahora. Anterior a ese, el Soul of Gold más nuevo fue este, miro de Scorpio. Y lo armamos y lo primero que pasó es que se nos rompió el casco. El casco trae una colita de escorpión y ahí, se lo rompió. Ah, tan triste. Miren qué lindas las irritaciones atrás. Me encanta. Este ha sido uno de los modos de objetos que más me ha gustado, el que más lindo he encontrado, porque obviamente el centauro con las alas gigantes, ya de por sí solo tienen unas alas gigantes. Así que es preciosísimo. Ah, y lo que me pasó con este es que venía sin el palito de la base, porque la pata tiene que llevar un, va conectada a una base por medio de un palito transparente. Ya no venía en esta versión. Así que me acuerdo que fui a la tienda y me traje el palito solo, de otra figura. Así que quedó una figura sin el palito por ahí. Este, como les decía, junto a Cáncer y a Acuario, debe ser de las figuras más baratas que hemos encontrado. Y lo más chistoso es que el día de hoy, por ejemplo, Acuario está súper, súper caro. Y no entiendo por qué ahora hay tanta gente que lo quiera comprar, si en ese entonces eran tantos que estaban tan, tan baratos. Pero Acuario al menos tiene un modo de objetos preciosísimo. Y de verdad que estaban muy, muy, muy baratas. A un tercio, yo creo, de lo que hoy vale una. Ese es el modo objeto, por si se lo preguntan. Es preciosísimo. Y ahí queda el espacio después para que suban y quede Tauro ahí. Aunque Tauro es como así una caja, así que va a mover absolutamente todo. Veamos qué pasa. Siguiente saga. Ah, chicos, y no les dije que estoy hablando pésimo, pésimo. Y de hecho, me duele incluso hablar un poco porque me sacaron los brackets de abajo. No sé si sabían, se veía de repente cuando me reía ahí algo, algo brillante, algo color gris, plateado. Era parte de los brackets. Me los sacaron así de... Yo no iba con la intención de que me los sacaran y me los sacaron solamente. Así que súper inesperado todo. Y ahora estoy en proceso del diente que tengo aquí al medio, que no es mío. Y me lo van a cambiar por todo, que tampoco es mío. Estoy ahora con un retenedor. No, con una contención creo que se llama. Que es básicamente una placa de plástico. Y... Y hiere. Hiere por dentro. Porque choca con la lengua. Y es grueso el material. Así que si hablo medio raro es porque trae consigo el hablar, trae dolor consigo. Así que estoy haciendo todo lo posible, estoy luchando, matodeando en este momento. Y eso. Au, eso dolió. Y próximamente una mejor dentadura. Y eso. Y próximamente les cuento bien qué es lo otro que me falta con los dientes porque todavía no termino. Falta un pasito más. Y sonrisa Pepsoen. Ojalá. Ahí vamos a ver cómo queda todo. ¡Continúo! Ahora iría la saga de Asgard, al menos para mí. A pesar de que no puse los de oro siguiendo. Porque tengo más de oro en Soul of Gold. Así que vamos a hacer los de oro para el final porque son pocos. Vamos con Asgard. Y estoy tratando de hacerlo también cronológicamente. Y... Me voy a poner primero así porque le quiero poner al lado de Wood. Y Torto ya no está. Fenrir tampoco. Así que partiríamos con Hagen. Que a todo esto... Hagen ha sido el único que ha hecho un stop motion. Pero no me quedó tan bueno así que tampoco estoy tan orgullosa de eso. Así que ahí va Hagen. Después iría... Después viene la cruz amatista. Sería... ¿Dónde quedó Alverich? Acá está. Después viene Alverich. Que es muy delgada la caja. Muy muy delgada. Así que... La ponemos más adelante nomás. No nos queda otra. A ver aquí. Ahí va a ser el Tetris. Y ahora seguiría... Siegfried, ¿o no? Por supuesto que iría con Wood, pero todavía no ha llegado. Y encima Siegfried. Hasta que llegue Wood. Y Sorrento había venido por ahí. ¿Dónde está? Sorrento viene en una caja de estas. Que significa que es la versión japonesa. Pero ahí yo entro en duda. Porque no sé si lo ponemos con la caja o sin la caja. Yo preferiría sí. Creo que la voy a poner sin caja. Y ahora damos el paso para Poseidón. Empezamos la colección de los Marina. Porque encontramos a Kraken y a Krishna. A súper buen precio. Nos vendía una tienda amiga. Y después cuando ya llegaron. Dijimos como que falta Poseidón. Falta ya. Lo empezamos a buscar en internet. Y estaba este. A muy buen precio también. Muy, muy, muy buen precio. Ay, creo que Krishna y Kraken estaban a buen precio. Porque eran preventas. Y eran como saldos que quedaron de las preventas. Entonces por eso tenían tan buen precio. Y este estaba a buen precio. Ya llevando tiempo en el mercado. Porque la caja estaba rota. Miren lo que era rota para ese vendedor. Era eso. Nada más que eso. Correcto. Nada más que eso. Me envió una foto. Es como espero que sepas por favor de que la caja estaba media rota. Y por favor no sé qué. Tú me dices si es que quieres el teléfono de vuelta. Te envío fotos. Y yo sí, sí, envíame fotos. Y me envía esa foto. De lejos, de cerca, de más cerca. Y yo digo como que no importa. Eso es nada. Es nada, es nada, es nada. Envíamelo nada más. Y me lo envió. Y ya estaba por dentro en perfecto estado. Y luego averiguamos que había una versión con trono. Así que ahí otro fail más de mi parte. Pero no importa. Después en el futuro podemos tener la versión con trono también. O mejor aún. De comprar a los chicos de The Monkey Factory un trono personalizado. Que se los puedo mostrar en otro video. O en el video de fotografías quizás muestre los accesorios que utilizo. Así que ahí tuve mi trono. Nada más que no tengo la vasija de Atena. Y no viene el casco con la flecha. Pero son detalles, son detalles. Ya, la siguiente saga es Poseidón. Pero Poseidón lo debería dejar al último. Pero lo voy a dejar primero. Primero porque la caja es más grande. Y segundo porque Tetis no aguantaría todo el peso del resto de las figuras. Así que partimos con Poseidón. Yo les conté de esto de estas figuras. Parece que ya lo conté. Ahí va Poseidón. Y la Tetis la voy a dejar arriba porque la caja no se parece en nada al resto. Así que siguiente. Vayan de hipocampo. Esta me creerían que todavía no la abro. Todavía no la abro. Soy la peor. Ah, y aquí está el problema que me ocurre. Pues que es tan larga la caja. Sobresale el resto. Así que los de la saga de Poseidón van a ir de lado. Ahora viene Sila. El chileno. Mi compadre. Ahora viene Trishna. De Grisaur. Se ven lindos de lado. Se pongo de lado también a los de Asgard. A ver, vamos a... Lo pongo rápido en el video después de adición. A ver... Uy, ¿cómo que calza justo el Tetris? Que vayan, que el segundo va justo con Alverich, que es la caja más delgada. Interesante, ¿eh? Y ahora va Tetris. ¿Dónde está Tetris? Hermoso. Hermoso. Me gustó, me gustó. Y ahora acá nos queda un espacio. Aquí es por Tauro, pero Tauro no va a aparecer hasta años. Yo creo. Así que como siempre vamos a utilizar ese espacio para los apéndix. Son muy mínimos. Los encuentro muy lindos. Ojalá estuvieran todos los personajes. Pero no lo están. Este ya. Con su ropaje espalza. El Chiryu. Este Chiryu es el que trae el dragón en la espalda. En diferencia de los otros. 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 Ya. Ahora voy a seguir con la saga de aves y como no tengo todos los espectros. No tengo todavía tan atos porque no ha salido y no tengo mucho de ellos. Voy a partir con aves. Que también es una caja más grande. Así que vamos a ir. Y en realidad lo pienso y digo quizás debería estar más arriba porque me han pedido que la haga review. Creo que es de las figuras que más me han pedido. Creo que es la figura que me han pedido. Realmente. Prometo que lo voy a hacer. De verdad se los prometo. Lo haré. Lo haré. Eventualmente. Pero ya tengo que editar ahora dos videos. Para grabar uno más. Que pase un poquito de tiempo. Ahí va aves. Ahora. Hypnos. No. Hypnos tiene una caja muy chica. Chiyom Sapuriz. Chiyom Sapuriz. Ahora sí. Hypnos. Chiyom Sapuriz. Hice el video al lunes y me he estado convenciendo poco a poco. Si es que lo encuentro barato cuando salga en stock porque ya no tomé la preventa, puede que lo compre. Porque Radamantis me gusta. Lo compré por una cosa de pertenecer al club, pero me gusta finalmente. Y va a estar muy sólido. Y ya no se ve nada acá. Y ya no se ve nada acá. Pero además yo perdí una pieza que era un palito. Nada más que eso. Así se vuelve. Y me disculpe. Dije voy a comprar una y te voy a entregar esa pieza. Y cuando ya recibí esto me respondió no te preocupes. Déjate va para ti. Así que me la compré por otro motivo y terminó siendo mía. Ya se me ocurre ahora acá que va a quedar escondido a las de la pantalla. Pero a la pantalla le voy a comprar un soporte para guardar el teclado por debajo. Así que puede que deje ir un poco más. Como sea, voy a poner allí los del 15 aniversario. Y esto en verdad es que quiero sacar una foto juntos. Tengo una foto en mente o un dibujo que tiene. Vamos a ver cómo nos va con eso. Esta caja sí que no me gusta porque es como un cartón real. Aves junto a aves. Vamos a poner... Ya encontré la solución. Yamián cabe como un guante. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Ay, pero no me fijé que pasaba eso. Aquí tengo la historia. Muy bien, estas figuras son de un set de DVD. Son como vintage también. Pero tenían con un DVD. Y encontramos los 6 a súper buen precio también. Así que los compramos todos juntos por eBay. Y el problema es porque nos llegó a aduanas. Que es lo de los impuestos acá en Chile. Así que por ese lado mal. Porque se tuvo que pagar más de lo que teníamos presupuestado. Pero finalmente las figuras estaban súper baratas todas juntas. Y hoy en día las hemos encontrado más caras. Y ya lo último que nos va quedando son los de oro en su versión original y en la del anime. Y el único espacio que me queda es atrás de la pantalla. Así que voy a poner los goce más abajo. Y más arriba los dorados anime. Esta es una de las figuras más caras que he pagado. Siendo la figura sola. Porque si les comenté los del 15 aniversario los compré los tres juntos. Y salió a un buen precio. Considerando que es un precio por los tres. O sea, si lo dividimos están más baratos que lo que lo venden normalmente en internet de a uno. Esta sin embargo salió más cara que la mitad de esas tres juntas. Y para finalizar la caja de los tazos de café. Tiene que ir un poco la vía. Si no se abre. ¡Tarán! Bueno y para finalizar algunas de las preguntas que me han hecho en Instagram y en TikTok. ¿Cuál es la figura más cara? O sea, el Géminis es la más cara. Después le sigue Pisces, Soul of Gold. Y luego el trío de los dioses en la versión del 15 aniversario. Estas son las figuras más caras. Otra de las preguntas típicas es ¿Por qué los tienes todos en cajas? Y creo que lo he dicho un millón de veces, pero de todas maneras lo vuelvo a repetir. Las tengo en cajas porque no tengo vitrina. Porque en el lugar donde estoy viviendo hoy es una casa arrendada. Todavía no tengo mi casa propia. Y en el segundo en que la tenga voy a armar allí una vitrina que quede personalizada full. Que esté en el espacio perfecto, ideal, que me la hagan en ese espacio específico, allí mismo. Que me la hagan a la medida de esa misma habitación. Así que hasta ese momento no voy a invertir en una vitrina. Y luego más adelante cuando tenga la vitrina, por supuesto que lo primero que voy a hacer va a ser armar todas las figuras y posicionarlas. Porque ustedes ya saben que a mí me gusta ponerlas en distintas poses. También les he explicado que hay algunas que me gustan más sus modos objetos que sus formas de caballero. Entonces no es que las tenga así porque quiero. Las tengo así porque ahora es lo mejor para las figuras. Recuerden chicos que son figuras caras. Es un gusto, un hobby carísimo. Así que para qué maltratarlas antes del tiempo. Cuando tenga la vitrina van a estar como recién compradas. Nuevísimas, espectaculares. Y la vitrina va a ayudar a que se mantengan así por mucho más tiempo. Así que esa es otra de las preguntas más preguntadas. ¿Para cuándo el review de aves? En cuanto tenga tiempo. Y ojalá en cuanto me saquen esta cuestión de los dientes porque me duele un montón mover la lengua. Así que ahí cuando me sienta mejor con respecto a eso. Me han preguntado también si es que esto enseña a mi anime manga favorito. Y la verdad es que mi favorito yo diría que es Sakura. Me gusta mucho esa me gusta y no me gusta eso de que se quieren, se aman tanto, se gustan y no se dan un beso. Y es como que todos los capítulos como que... ¡Ah! ¡Chao, dale un beso! Y no pasa. Así que yo creo que esa es mi primera favorita. Mi segunda favorita es la que más vi de chica que es Sailor Moon. Y luego le sigue sincera. He aprendido a encontrarle el gusto porque no es algo que hubiese visto de chica. Pero he aprendido mucho de muchas cosas por sencera. Y me ha llevado a estar hoy día grabando. Me ha llevado a aprender de muchas otras cosas. Aprender un poco más de las fotos. Mucho de edición de video. Mucho. Las luces. Y cómo mantenerlas. Un montón de cosas que ni se imaginan. Me ha abierto un mundo gigante sencilla. Así que... A pesar de que sea la tercera, le tengo mucho, mucho aprecio. ¿Cuántas figuras tengo? No tengo ni idea. Contemos juntos. De hecho, lo voy a hacer para Instagram al mismo tiempo. ¿Cuántas figuras tienes hasta el momento? 73. Midcloth Regulares y Midcloth X. Y Vintage también conté. Mi figura favorita, me preguntaron y siempre he dicho que va a ser Ikki B4 cuando exista o cuando aparezca. Así que lo mantengo todavía. Estoy esperando ver el prototipo de Pandora también para ver si va a ser de mis favoritas. Pero yo creo que también va por ahí. Y mientras tanto, me quedo favorita con Aves. Porque siento que marcó completamente la diferencia para las figuras que han salido hoy en día. Pero también yo creo que me voy a enamorar mucho del Ikki B3 cuando salga. Y finalmente ya, video de consejos hay, videos de errores hay también. Así que eso ya lo saben. Una de las preguntas que me han hecho siempre y que lo tengo en un video del especial de los mil suscriptores. Es que cuando comencé a coleccionar. Y fue en el año 2019. La primera fue el Chiryu de Diddy Panoramation que finalmente no tenía que ser ese. Yo me equivoqué. Y después fue el Chiryu B1 regular que está ahí arribita. Con ese partió todo. No sé, diganlo para ver. Con ese partió todo. Y yo creo que ya eso es todo. No queda más que decir. No sé qué más decirles tampoco. Me duele la boca también de hablar tanto. Sobre todo acá adentro. Lo siento que sea tan gráfica. Pero bueno, así soy. De una pura cara. Eso pues chicos. Video quizás fome. Espero que les haya gustado de todas maneras. Gracias por acompañarme. Porque si no hubiese sido más fome. Vayan a seguirme en Instagram. En TikTok. Me estoy subiendo cosas más entretenidas. Otras cosas como detrás de las cámaras. Que no se ve en YouTube. No lo he subido acá. Y no sé si lo subo tampoco. Así que síganme por allí. Para que vean contenido especial. Y nos vemos en otro video. Como siempre. ¿Cuándo saldrá ese otro video? No lo sé, no lo sé, no lo sé, el tiempo. Ya. Basta de quejas. Besitos, besitos. Chao, chao. No lo sé, 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 no